La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues ya lo saben y si no lo saben les comento, les comparto Ya saben, para comunicarse, adelante Buenas noches, alcanzo para contar una historia, sí, sí, por supuesto, petición de luz, claro, petición de luz con todo gusto Buenas noches Nada, parecía que no llegaba, soy Marlene, ¿puedes orientar? ¿Qué puedo hacer? Tengo sueños con serpientes de color negro De plano necesitamos a alguien que nos asesore a ti y a mí, Marlene, para saber qué pasa cuando sueñas este tipo de serpientes Pues, porque, del problema médico que me comentas, pues yo ahí sí, no soy médico, realmente no No, no, no quiero ni hablar de algo que, pues no No, te diría, se dice, se sabe que el que sueñes con serpientes es la herida que te va a provocar alguien, puede ser hombre o mujer Eh, victoria para quien mata Pero, si la serpiente está enroscada Entonces, puede ser algún encierro, algo que te vaya a pasar así de De permanecer encerrada, Marlene Eh, petición de luz, claro que sí, cómo no, con todo gusto ¿Qué pasa, Flavio? Buenas noches Oye, Flavio, solo te mando este mensaje, lo he pensado mucho para mandártelo Pero por fin hoy me animé Este, te voy a contar una pequeña historia o anécdota que me sucedió a mí Hace 36 años, en esta semana, no, perdón En este día de muertos que viene, van a ser 36 años Es cuando yo tenía 18 años, ahorita voy a cumplir 54 En, en aquel, en aquellas fechas, yo vivía en un rancho que se llama San José del Tulillo Cerca de Villa García Zacatecas Este, y para un, no recuerdo bien si fue primero de noviembre o dos de noviembre Que es cuando ellos dicen que ese día, este, puede uno encontrar tesoros Que porque se ven las lumbradas, este, yo la verdad nunca las he visto y ni creo Nomás te estoy contando porque a mí me pasó esta anécdota que te voy a contar Entonces, anduvimos ahí cerca de San José del Tulillo y fuimos a varias partes Total que terminamos por los cerros allá por San Ignacio Pasando Villa García Zacatecas, de aquí para allá Pasando Villa García Zacatecas por los rumbos de San Ignacio Este, y andábamos ahí y nos metimos a una nopalera donde ellos decían Que se había, que se veían lumbradas Y que pues que ahí había dinero enterrado Y pues ahí andaba yo con ellos, este, y Estábamos ahí Cuando yo volteo hacia lo lejos, está un cerro Distancia, no sabría decirte bien porque era en la noche Pero yo me imagino que entre un kilómetro, dos kilómetros Se veía un cerro Entonces, haz de cuenta que cuando yo volteé Este, vi una luz Una, como una bola de lumbre Como una bola de luz amarilla Este, a medio cerro Y yo volteé y les dije, ya vieron esa bola de luz Que está a medio cerro Cuando les estaba comentando En ese momento La bola de luz De estar a medio cerro Se subió hasta la punta del cerro De un solo golpe, así subió Este, y las personas con las que yo iba Que eran personas de ahí del rancho ese que te platico Empezaron a correr asustadísimos Y decían ellos que era una bruja Es una bruja Y ellos empezaron a correr asustadísimos Y yo corrí porque ellos corrieron La verdad, yo no soy creyente de esas cosas Total que ellos corrieron asustadísimos Y yo me fui corriendo atrás de ellos asustados Porque ellos iban asustados Nos subimos a la camioneta en la que íbamos Este, con el aparatito ese de detectar metales Y cuando íbamos arriba de la camioneta Ellos iban asustadísimos Este, y se asomaban por el medallón de la camioneta Y decían, fíjense si no nos viene siguiendo Fíjense si no nos viene siguiendo Y era mucho el susto que ellos tenían Yo iba asustado porque ellos estaban asustados Este, y eso me pasó Este, yo no sé qué fue Nunca le había dado explicación Cómo la luz subió de la medio cerro hasta la punta del cerro No lo sé No sé qué pasó ahí, pero Es una anécdota que yo te quería contar Y a mí me pasó Yo no sé qué sería Pero ahí lo dejé Nunca investigué Nunca vi más allá Nunca pregunté Fue un sesgo que me pasó Y simplemente te lo quería compartir Y eso es todo mi comentario Fabio, muchas gracias Te digo, yo no creo en estas cosas Me gusta escucharte por lo que platicas Pero yo en sí no creo en estas cosas Y pues te lo mando ¿Sale? Muchas gracias, Claudio Buenas noches No, hombre, al contrario Gracias por compartir Buenas noches Sí, buenas noches Buenas, buenas, buenas Para pedir luz para la familia Tatañada Silva Sí Y Silva Mejía Ajá Y para hacer una pregunta Sobre 10 sueños Este, soñamos con perros Muy seguido Y aparte Anoche Tenía una de mis hijas Con una bruja Que la atacaba Entonces ella se levantó la carrera Y me dice que ella Sentía que la estaba atacando Pero en la parte de las costillas Se llamó Nuestra dolorida No sé qué signifique eso Bueno, muy bien Lo anotamos Y en la primera oportunidad Alguien que nos oriente Y lo escuchamos ¿Sale? Ok, muchas gracias No, hombre, gracias Gracias, gracias Y pues bueno Petición de luz Claro que sí ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches Buenas Nada, aquí nada más para Ahora sí que felicitarte Hoy es un día Tengo entendido que es el día de la radio Perdón Y pues nada Solo Agradecerte por lo que nos transmites A través de De las frecuencias ¿Verdad? Creo que es una profesión muy noble La cual permite O nos permite Llevar más allá En nuestros sentidos Entonces, pues nada Eso, felicidades Y qué chido Que eres parte de esto Sale Y saludos por parte de De Fray Nescoeo De acá de En el pabellón Saludos Allá en pabellón ¿Qué tal? Buenas Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por llamar Bienvenido Sí, mira Yo sí quiero platicar Una anécdota Flavio Por favor, sí Que Mira, hace Más o menos Como siete años Fallecieron en un accidente Tres familiares Míos Es Están siendo Los papás de mi papá Y el hermano más chico Ellos iban para Para la playa Y Y ahí casi Para llegar a la caseta De Compostela Tuvieron ahí Un accidente Es donde hay curvas, ¿no? Ajá, exactamente Sí Y tuvieron ahí Accidentes Desgraciadamente Ahí en el lugar Perdieron la vida Lo que fue Mi abuelito Y mi tío Y a mi abuelita Se la llevaron Todavía con vida Pero muy grave A un hospital De ahí De Nayarit Ajá Pues la cuestión Es esta Ya después de que Que los velamos Y todo Todo Pasó todo esto Yo ya tenía Más o menos Pues sí Mis vacaciones Para ir De hecho A Puerto Vallarta Ellos fallecieron En marzo Yo las tenía Para mayo Programadas Para mayo Eh Haz de cuenta Que Me dijo mi mamá Le hace ¿Sabes qué? Cuando llegues Ahí a la caseta De aire Ya ves que Normalmente En la caseta De Compostela Pues se paran Los camiones Para que bajes Al baño A comprar algo De comida O algo Ajá Me dice Mira Si puedes Ahí te bajas Y rezales Un Padre Nuestro Rezole Un Padre Nuestro Y pues Diles que Que si Pues si están ahí Sus ¿Cómo se dice? Sus armas Sus espíritus Algo Pues que se vengan Contigo Que tú Los guías A la luz A su casa Porque ya ves que Dicen que Que cuando Fallecen En En accidentes Que la muerte Es repentina Que a veces Muchas veces Ellos no saben Que Que murieron Ajá Si Si Pues Para no ser Muy largo El La 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 plática Ya cuando llegué Pues hice eso Me bajé Estuve ahí Pues llorando Rezando Y yo entre mí Pues yo les dije O sea yo les dije ¿Saben qué? Pues si están aquí Vénganse conmigo Yo me los llevo Para su casa Y ya Resté y todo Cuando me subí al camión Que se arrancó Que te diré Como a la media hora Iba Conmigo sentado Un primo A un lado de mí Ajá Y Y de repente Yo me quedo dormido Me ganó el sueño Eso me empecé a sentir De hecho me empecé a sentir Así como pesadez No sé Yo sé que me quedé dormido Y Ya Ya no el sueño Yo soñé Que estaba Que estaba hablando con ellos Que yo les decía Que les decía Vengan Subanse Métanse conmigo Yo sentía que se me metían En mi cuerpo Los espíritus Uy Y que de hecho Mi abuelita Me decía No hijo Es que te está doliendo mucho Que yo sentía un dolor O sea un dolor feo Y mi abuelita Y mi abuelita me decía No hijo Es que te está doliendo mucho Y yo le decía No, no, no pasa nada Si aguanto Venga Neto Vámonos Véngase Véngase conmigo Y yo me la llevo Pero es que te está doliendo mucho Hijo Le dije No, no Si yo se aguanto Y para esto Ya de repente Me desperté Bañado en sudor Y me dice Mi primo Mi primo Si me volteó A ver Y estaba así Bien sacado de onda Le dije ¿Qué tienes? Y le dije Es que estaba soñando Le dije Me sacaste de onda Me asustaste Y yo me estaba así Revolteando bien O sea bien brusco Y sabe que tanto hablabas Que no se te entendía Yo te movía Y no te despertabas Y ahora pues le platiqué Lo que me pasó Y pues nos acabamos Y pues yo me saqué de onda Porque pues nunca me había sucedido Algo así Ya cuando llegamos allá Allá a la playa Ya A los dos días de estar allá Soñé a mi tío Soñé que yo estaba en la alberca Y que de repente Volqué Lo vi ahí sentado Hacia afuera En un camastro Y que pues me saqué de onda Y lo vi Me acerqué Y le dije ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Le dije Bien ¿Cómo estás tú? Le dije Yo estoy bien Le dije Pero le dije Oye tú ya estás muerto Y me dijo No yo sé Le dije Pero no te preocupes Yo estoy bien Y le dije Y mis abuelitos ¿Cómo están? Le dije No ellos están mal Y ya de repente Me desperté Y pues bueno Esa es mi anécdota No sé si tú tengas Alguna Alguna explicación ¿Qué fue lo que ¿Qué pasó? Explicación como tal Lo veo complicado Lo que sí puedo entender De lo que nos compartes Es que en el sueño Realmente no lo estabas soñando Estabas platicando con él Y qué bueno Que al menos te dijo Pues yo estoy bien Quizá los abuelos Dices Ellos no Pero Bueno De una o de otra manera Pues ellos ya Ya no están aquí Están en otro plano Y ojalá Y lo que puedas hacer Yo te puedo decir No importa Que no estés en el lugar Donde ellos pierden la vida Para que hagas oración por ellos Es como si Si dijeras Para que Se me venga A presentar un fantasma Tiene que estar La pared pintada De tal color O abrir la puerta O cerrar la cortina O sea No Ellos no necesitan Llegan porque Van con la persona Que los está invocando Llamando Atrayendo Como lo quieras ver No van por la casa La puerta O el piso O sea No No, no, no Tú puedes hacer oración Por ellos Aunque estés aquí Ok Pues sí Te digo Pues sí O sea A la vez La primera Cuando me pasó Pues sí Me sentí así Como que Pues me saqué de onda Pero Ya después yo Fíjate que A raíz de que soñé Bueno Que hablé con ellos Ya Después Otro 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 tío que falleció Bueno El esposo de una tía De político También una vez Me manifestó Tiene un sueño Y platiqué con él Ajá Y te digo Y pues No sé A mí nunca me había pasado eso Y ya De esa vez Que Que Pues sí Que mi mamá me dijo Que Estaba ahí Y hiciera una oración Y todo eso De ahí pues ya He tenido varios Pues sí Contactos con mis Familiares que ya Han trascendido Todo eso Híjole pues Muchas gracias Por compartir No Al contrario De esto a ti Por escucharme Buenas noches Cuídate mucho Igualmente Un abrazo Cuídate Fíjate que siento Que él Nos está diciendo De una manera velada Que él tiene la capacidad De De platicar Con los que ya se nos han adelantado En este caso Su familia O sea No con cualquiera No A lo mejor Usted diga O usted puede decir Oye pásame su teléfono Para que él hable Con mi tío Fíjate que murió mi tío Y aj Como lo quería Y pues yo quiero Que me diga O sea no Siento que es su familia Nada más Los más cercanos a él Flavio Eso de lo de La pista O la autopista Guadalajara A Vallarta Sí Sí Hicieron un tramo Que dice que ahorra tiempo Pero no Quitaron lo peligroso Lo peligroso Es de las barras A Compostela Solamente curvas Y barrancos Ahí es donde Tantos camiones Con turistas Han cobrado vidas Son solo 50 minutos De curvas Y barrancos Continuos Recuerdas a un grupo De personas De Aguascalientes Que tuvieron un percance En ese tramo Muy lamentable Y todo por rebasar En esos 50 minutos De curvas Y barrancos Creo que todo mundo Le echa la culpa A una falla mecánica Los frenos Pero la realidad Es la impaciencia De los conductores Sumando A lo Lo angosto De la carretera Subiendo la pendiente En la cima Se encuentra Una capilla Y hay un buen espacio Para estacionarte Esa capilla Siempre tiene Veladoras encendidas Las La hicieron Los traileros Y de ahí Empiezas a descender Lo tienes que hacer Con paciencia Un descuido Y te cuesta la vida Ya llegando A la desviación A Tepic Tomas Hacia la caseta De Compostela Y ya es muy fácil Todo Muchas gracias Oye Una persona Que sin Sin dudarlo Pues conoce Bien allá De 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 cabo a rabo Dicen De principio a fin Pero Pues bueno Afortunadamente Afortunadamente Digo Las cosas Van cambiando Y quiero pensar Que Los carros Ofrecen Ahora más seguridad Esta persona Hace Un señalamiento Muy puntual La impaciencia ¿No? Del chofer Es la que A veces No ayuda en nada Tú puedes tener El mejor carro Del mundo Pero la impaciencia También Y Olvídalo Jadio Buenas noches Excelente programa Gracias Te pido luz Por favor Para mi papá Eleazar Campos Leos Y mi tío Salvador Campos Leos Muy buenos relatos Un saludo Para el moreno Que ahorita Está trabajando En Cooper Standard Buenas noches Y a escuchar Buenos relatos Saludos Qué amable Petición De luz Claro que sí Déjame La Anoto Perfecto Anotada El teléfono De cabina Está disponible Por si gustan Establecer contactos Si gustan Compartir Mencionaban Ahorita Déjame Termino Porque si no No es Ya está Se me va a olvidar Y olvídenlo No, no, no Para nada No quiero que pase Ehh Mencionaban Mencionaban Lo de Compostela No, el joven Que nos habló Que él Tiene la capacidad De Pues de hablar Con los parientes Que ya se nos han adelantado Que ya no No están en este plano Sin que lo dijera Yo, yo considero Que, que él Lo está Diciendo Que tiene la capacidad Y por eso Eventualmente Le han estado sucediendo Este tipo de De avistamientos Con esas características Por mucho tiempo Tiene Tiene Va Años Con esas historias Seguramente Que pasarán más Y él Y él va a seguir Con esa capacidad Para Para ver Entidades Y En cuanto a lo De la carretera Yo le decía A este joven No es necesario Que tengas Que ir a ese lugar Para que puedas Hacer oración Acuérdense No, no recuerdo Exactamente En qué momento Lo he dicho Pero Básicamente Yo lo he comentado El El hecho De que tú Tengas Presencia De De Entidades De otro plano Contigo No es necesario O no es Requerimiento El El que tengas Zapato de tal color O tenis O debes tener Pantalón de vestir O de mezclilla O de algodón O O sea, no Ellos se manifiestan Por la persona Eso es lo Lo que yo He aprendido No se presentan Por la recámara Por la El color de la colcha O la cama No Van con la persona Es por eso Que durante años Años en sí De veras Con sus Alegres días Hemos escuchado Historias De ese tipo De De temas De cuestiones Petición de luz Petición de luz Te escuchamos en asientos Gracias Muy amable Y vaya el saludo Hasta allá Alguien alguna vez Me decía Es que si vas Por decir algo En las vías Del ferrocarril Donde una persona Muere Seguramente La vas a ver Y Pues yo considero Que no No es así De De tajante De Te pasan cosas Por ti Por tu experiencia O tus experiencias Tus vivencias Tu bagaje Todo lo que llevas detrás Por eso es que Te pones en sintonía Con la entidad espiritual Y luego se te manifiesta Es como el volumen De un estéreo O la velocidad De un carro Donde tú vas manejando Y de De Llegas al Cierto nivel De revoluciones Y puedes pasar De primera a segunda Y luego de segunda A tercera Y etc Etcétera Le vas a meter Cuarta O quinta De llevar un orden En este caso Yo siento que Las manifestaciones Se dan Con la persona Y la persona Los puede ayudar Aunque no esté En el mismo lugar Buenas noches Nada Parecía que llegaba Petición de luz Te escuchamos Muchas gracias Saludos a la gente Que nos está Escuchando Allá en asientos Aguascalientes Toda Toda la gente De allá De asientos En cualquier lugar Donde se encuentren Saludos Y un agradecimiento Agradecimiento Por estar ahí No te muevas Hay más En el horror De la noche El fantasma De la carretera La niña Del parque El horror De la noche Ahora está Más cerca De ti Un saludo Un saludo Para ti Y todos los radioescuchas De parte de Humberto Te estamos Escuchando Como siempre Gracias Un saludo Para ti Y para toda La familia Muchísimas gracias Me están enviando Un video Vamos a esperar A que se descargue Y de paso Recibimos La llamada Telefónica Buenas noches Nada Es un video Lo que Lo que Lo que Él habla El padre Fortea Lo mismo Lo que dice El padre Gabriel Amort Cuando se les Entrevista Ahora Debo ser Sincero La verdad Es sabido De personas Que Dicen Ser Adeptos Estudiosos Mostrar Interés Para la Demonología Algo que Se Yo lo Reconozco Se antoja Atractivo Oye Es un tema Enigmático Es un tema Que La verdad Sorprende Atrae Pero es un tema De peligro Cuando Sobre todo Cuando eres Creyente Porque Reconoces La existencia De De una Entidad Que maneja La maldad Como 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 algo Supremo Si Si eres ateo Quizá las cosas Las Las ves De otra manera Más sin embargo El peligro Ahí está Es como si dijeras Pues yo no No veo Una serpiente Y entonces Como yo no la veo Pues no le tengo miedo Y como no le tengo miedo No me va a picar No me va a atacar No me va No voy a sufrir Mordedura alguna Pero el bicho El animal En este caso Una serpiente En este ejemplo Está presente Y el que tú No la veas No significa Que no te vaya A atacar En este caso De la demonología No porque tú No creas Significa Que tu esencia Espiritual Esté libre De ser Pues atrapada O afectada Por esta entidad Y bueno Retomando Lo que empezamos Al principio Del programa O lo que íbamos A platicar Hay Personas Que nos han Comentado Acerca de Sus encuentros Con Nahuales Estas presencias De personas Convertidas En animal Y luego Otros Que están ahí En el pueblo En la colonia En la En la familia Tienen que ver Con Con los Nahuales Y para ello De memoria Les platico Una anécdota Que ya Lo he compartido En otras Noches La historia De la señora Era una señora Que cuando niña Su mamá Tenía que trabajar Me parece Que ella Había enviudado Tenía una hija Y por ende Tenía que mantenerla Ya no tenía Quien la La mantuviera Les repito El marido Fallece Entonces la señora Tiene que ir a trabajar Y para irse a trabajar Pues dejaba La niña Con una comadre Entiendo yo La madrina La mamá Encarga a la niña Con la madrina Y la mamá Se iba a trabajar Del pueblo este Al pueblo aquel Y para Poder Digamos Juntar un poco Más de dinero Pues ella Se quedaba allá Entonces la madrina Era la que cuidaba La niña Y la señora En este caso La niña De aquella Temporada De aquellos años Ella Comparte un día Que nos habla Que a ella Le pasó algo muy raro Con su madrina Porque ella Cuando Ya le daba De cenar La madrina Me parece Que le daba Un té Una noche Ella no No se lo toma Se acuesta Y cuando Ya se Van a dormir Que ya es De noche Y va Pasando la noche Va avanzando El tiempo La madrina Como que Tantea Que la niña Ya está dormida Ella dormía Debajo O sea Bajo la cama En la cama Dormía la niña Y la madrina Dormía en el suelo La madrina Ya estima Ya piensa Que la niña Ya está dormida Cosa que no sucedió Y de pronto La madrina Se levanta Y se sale Creo Creo Que la madrina Dejaba Su piel Ahí en el cuarto Salía Y cuando salía Cruzaba El camino De terracería Era como Digamos la calle Pero era terracería Y va Y se Encontraba Con Alguien que llegaba Y se ponía Enfrente de la casa Había un árbol grande Y ella llegaba Con ese hombre O lo que haya sido Porque le llamaba Como Silbido O algo así Era como La clave Para que ella saliera La niña Cuando ve que la madrina Ya se sale de la casa Se levanta Para ver Y por las rendijitas Alcanza a ver Como la madrina Llega ya Enfrente Enfrente de la casa Donde está el árbol Y estaba alguien Como Como un hombre Pero No era precisamente Un hombre Era solamente La sombra Era algo negro Que estaba ahí Y se llevaba A la madrina Levantaba a vuelo Y se la llevaba Tengo entendido Ella se asusta Y es cuando Pues le da mucho pánico Mucho miedo Va y se acuesta Y de ella Para Entonces sí Con el miedo Se queda Currucada Quieta Pasa el tiempo Y la vence el sueño Y despierta Y en la mañana siguiente Ya estaba la La madrina Ya acostada En el piso Y la trataba bien No la maltrataba No nada Pero solamente Que sí Pues ella se dio cuenta De que la mamá Hacía Algunas transformaciones La persona Que nos llama En este caso En aquellos años Era la niña Nunca Nunca mencionó Jamás mencionó Que la madrina Le quisiera hacer Algún daño Que le hiciera Algo O que la La impulsara La obligara A hacer algo Como que Era muy derecha Yo la voy a cuidar Y la cuidaba A la hijada A la niña En aquella época Y ahora pues ya Una mujer hecha y derecha Y es algo Que le agradece La señora A la madrina Que nunca la haya agredido Nunca la haya atacado Pero ella entendía Que la madrina Tenía Ciertas posibilidades Ciertas capacidades Que Pues no cualquiera La verdad No, no cualquiera Hay otra historia Suena muy peculiar Por la forma En la que le platica La La mujer Pero es de De una Un familia Una señora Creo Creo que es por La Guayana Y Tenían un pariente Que Tenía ganas De ir a un baile Que se iba a realizar Y cuando va en camino Bueno Para que les platico Si aquí la La tenemos Permítanme Se las comparto Y aquí estamos hablando Guardando Guardando las distancias Sobre todo Yo sé que ustedes Me van a decir Por el modo en la que La mujer hace la narrativa La señora platica Pues Es muy particular Pero ella habla De algo Que para ella Es válido Para ella Es algo que ocurrió Porque Afectó Me parece que Es un sobrino Un primo El que andaba ahí Porque una vez Cuando yo estaba Esperando a mi bebé Yo fui a la jara Y tenía como Unos seis meses De embarazo Yo creo Y le dije Mamá voy a ir a la casa De mi cuñada Juana Si mi hija Vete Dijo A las nueve Yo paso por ti Dijo Y si no Pues Que te traiga Juana Se me hizo feo Molestar a Juana Que me trajera Dije Yo me voy Juana Dijo Yo te encamino Hasta la granja Y ya ve Y tú agarras El puro barbecho Y te vas Bueno Yo me fui A la casa de Juana Platicamos Me encaminó Ya de regreso Y ya de que Yo agarro el barbecho Y me voy para la casa Me fui para la casa Según yo Y al llegar Atrás de las granjas Flavio Haz de cuenta Que oí Como la voz De una mujer Pero como que Venía de adentro De un bordo De agua sucia Que está allí Y me gritaba Yolanda Yolanda Y haz de cuenta Que mi mamá Y yo bien Todavía bien tonta Me pareda Y le grité Como a mi mamá Le hicimos que Marilu Eres tú Marilu Y se oyó Como una carcajeada Así pero como En bien hueco Aquellas carcajeadotas Que se burlaban de mí Y era Flavio Yo empecé a sentir Que mi corazón Latía bien feo Y que mi corazón Empezaba a latir bien fuerte Y yo empecé a llorar Y a llori Y a llori Y me fui corriendo Para la casa Llegué a la casa Y no pues Nadie en la casa Y me metí Y a llori llore Y yo comencé Con un dolor Y con un dolor Entonces ya llegó Mi mamá Como a la media hora O hora de que yo había llegado Y dijo Mi mamá ¿Y qué traes tú? Me dije ¿Qué traes tú? Y dije Mamá yo traigo un dolor Me acabo de asustar Horrible Y le conté Lo que me había pasado Y dice Mi mamá No puede ser Que aquí A toda la gente Estén asustando Dijo A Chilo también A Tierra La asustaron Dijo Que de ir caminando Mi hermana Chilo Por ese barbecho Por donde yo mismo Que pasé De ir caminando Ella Que iba caminando Normal Y de una repente Yo ya como Un chiquido De una criatura Así al siguiente Lado Que dijo Ay será Belén Que cruzó Aquí el otro lienzo Del otro lado Dijo Será Belén Mi hermana Belén ¿Por qué te vienes Por acá Por entre el monte? Y dice Que al llegar Chilo Al punto Donde se oía El llantito De la criaturita Chiquita Que lo único Que miraba Eran puros vidrios Así como Puros vidrios Brillosos Entonces Dice Mamá ¿Este rancho ¿Qué tendrá Hijas? Que nomás A ustedes Me las están asustando Dijo ¿Por qué? Pues si yo no me meto Con nadie ¿Qué es lo que tendrá? Entonces ¿Qué abre en ese rancho Porque si es mucho Lo que asustan allí Ya Al principio No, no De recién Que caímos a vivir No era así Ya después Comenzaron a oírse cosas A suceder cosas feas Desde que una vez Llegó un tecolote A la casa Flavio Desde entonces Comenzó Que ese tecolote Estábamos haciendo Tamales de leche No sé si tú los conozcas Son unos tamales Que se hacen Con pura leche Y maíz Así que también Bueno Son dulces Y ya te doy cuenta Que Pues mi mamá Acostumbra Como ella nunca Comprar tortillas Tortillar maíz Y todo Ella siembra Y todo Estábamos haciendo Tamales de leche Y estábamos todavía Por nosotros No muy chiquillas Pero todavía estábamos Chicas Y llegó un tecolote Entonces se hace cuenta Que ese tecolote Llegó y se paró Al pie de un cedro Porque allá No hay casi mezquites Llegó y se paró Al pie de un cedro Y se hace cuenta Que en su cantido Se le entendía Ya vine Ya vine Ya vine Entonces se hace cuenta Que ella dijo Dijo Martín ¿Qué trae? ¿Qué dice? Entonces le hace Nada Nada Y ese tecolote Hablando con Martín Y entre más No le queríamos acercar Como que más Se retiraba el tecolote Entonces ¿Tienes fregado Alguien de aquí? No, no A nadie A nadie Entonces ¿Tú qué quieres? Nada Nada Entonces dijo Martín No, pues Dime Si tú tienes Alguien fregado Pues dime O a ver Deja que te agarro No, no Y hace cuenta Que en su cantido Se le entendía Todo bien clarito Entonces Cuando dijo Martín Pensó Dijo Estiró a la mano Que iba a agarrar Una piedra Para meterle Un piedrazo Al tecolote Entonces El tecolote Voló bien alto Entonces Mi mamá Como Rezaba La magnífica Se agarró Leyendo la magnífica Pero ¿sabes cómo La reza al revés Mi mamá? No sé cómo Le hará hablar ¿Verdad? Porque yo no me la sé Flavio Y hace cuenta Que en un tanque Que tenemos Se oyó un zarpazo Bien fuerte ¡Zap! Y luego se oyó El llanto de una persona Bien clarito Como de una mujer Bien clarito El llanto que se oyó Y luego Le hace chilo No llores Ven y te doy De mi tamal Se estaba comiendo Un tamal de leche Y luego Le llore No hombre Soltó el llanto Pero le hace chilo No hombre Te doy uno entero Pero no llores Y desde entonces No más hemos visto Tranquilidad en ese rancho Es lo mismo Que mi mamá También ha pensado Porque sí Pues sí está raro La verdad Sí porque mira En ese rancho La verdad Yo te digo Flavio Yo Ahí se presientan Las cosas Desde antes De que te pasen Porque hace poquito Yo iba con mi mamá Como yo vivo Acá en Tlaxuitapa Y ella en la jara Pues está retirado Tú sabes que Tlaxuitapa Es municipio de Lagos Y de la Unión Entonces Haz de cuenta Flavio Que yo iba con mi mamá Y cada vez que iba Y íbamos en algún vehículo Y nomás era en la jara Y íbamos rumbo a la jara Mira Flavio Yo sentía aquello Como que iba a sufrir Un accidente Era como un presentimiento Y que yo quería borrarlo Con otro pensamiento Y no podía Y hasta Va a ser 22 días Este domingo Mi mamá sufrió Ese dichoso accidente Que yo presintía Que bendito sea Dios Pues sí salió muy lastimada Pero Dios No la recogió Pero yo pienso Que todo eso Es tocante a lo mismo Porque mi mamá Con el que siempre se iba Nunca era así Nunca Él nunca tuvo la culpa Nunca dice mi mamá Que desde que ella Salió de la casa Que ella ya presentía Algo malo Pero que mi mamá Pensó Alguna de mis Algunas de Belén O Y Holanda Estarán malas Hasta que hasta le dijo A Chilo Les marcas en la noche Por si yo no miro a Belén Para saber Cómo están las dos Pero no Si a Dios No les dio licencia Ya cuando Le hablaron a mi hermana Ya voy a hacer Porque mi hermana Había tenido el accidente Y mi mamá también Y ya Entonces yo por su tío Que ese rancho Algo tiene Pues si también eso Porque te voy a decir Allí vivió una señora Que siempre Nos tuvo mucho coraje Mucho coraje Porque A mi mamá La hicieron sufrir Una pena terrible Que fue ver A mi hermana La más grande Perdida por cinco meses Flavio Sin saber Si vivía o moría Y eso fue A través de un trabajo También Entonces Mi mamá ¿Te imaginas La angustia? Mi mamá De tanto que lloró De tanto que sufrió Perdió su vista Ya no mira bien Mi mamá Entonces yo lo que digo ¿Por qué serán así? Si uno no se mete con ellos Con alguien se mete uno Buenas noches Saludos para Luis De la unidad 90 Quinta de transportes Villalobos Soy Pepe El chavo que te marcó Hace rato Para platicar la anécdota De mis familiares Fallecidos en Compostela Muchas gracias Una zona de De bastantes curvas Digo ya Alguien lo platica ¿Algún relato de Plaza Cristal? ¿O la normal del estado? Luz para mi mamá Eh... De Plaza Cristal De Plaza Cristal Si hay Déjame Eh... La ubico Permíteme Permíteme No... No me tardo Pero sí Y de hecho Le pasa A un taxista Si no estoy erróneo Si no mal Me acuerdo Aquí la tengo Déjame ver Aquí está No se escucha bien Aclaro Es una grabación Muy vieja De... De los primeros años Del programa Teníamos Ciertas complicaciones Para... Para grabarla Y sobre todo Recuerden que el programa Comienza siendo En amplitud Modulada Les ofrezco Una disculpa Dura si acaso Un minuto Pero no se escucha Como ustedes quisieran Seguramente Pero es Algo de aquí De Plaza Cristal No A lo mejor No es lo que ustedes quisieran escuchar Pero Se oye Se oye algo Algo mal Compruebenlo ustedes Yo lo comparto con Sí Y le digo Y de eso De que dicen De la señora De acá Por el Fijote Si es cierto Sí Le voy a decir Por qué Mire mi esposo Está aquí Y en las noches Por ejemplo Como él trabajaba A la noche A ver Llegarme Me acompañan Hace un rato A la noche Le decía Sí Ya íbamos llegando Pero por el lado Donde está Donde estaba Haciendo el de fútbol Ya lo terminaron Algo así Y por ahí Dijimos a una señora Toda Haga de contar De nuestro De pelo largo Y pues ese hombre No iba muy recio Cuando le hizo la parada De repente Ya cuando volteamos Ya estaba atrás Del carro Pero en eso Se fue en reversa Y solía Cuando volteó A ver Oye ¿Para dónde Se fue la señora? Le digo No sé Pero ya Salimos por ahí Y bajamos Hasta donde No está el picote Al dar vueltas Ahí está Otra vez La señora Y me dice ¿Verdad que es la misma? Le digo Sí, ¿verdad? Dice Sí, la misma Ay, mira qué miedo Nos dio Sí, liga Pero sí es triste Bueno Sí te aparece ahí ¿Por qué sí te parece? Ahí está Les repito No se oye bien Es una grabación Que tenemos Desde hace mucho tiempo Con muchos problemas Para obtenerla Pero Pues ahí La comparto Un taxista Que va con la señora Y ven a una mujer Primero la vieron En otra parte Y luego Vienen bajando Por la aérea De un acosar Y López Mateos Y ven que la mujer Estaba aquí En las afueras De Plaza Cristal Y también Y también les hacía La señal Que se detuvieran Y ahí está Ahí está Tengo Algunas historias De taxistas Y seguramente Llegarán más Petición de luz Petición de luz Claro que sí Con todo gusto Los anotamos Petición de luz Claro Y pues Les iba a decir De demonología De demonología Es complicada La demonología Por el hecho De que en ocasiones No sabemos Exactamente Qué tanto Nos estamos acercando Ese fuego Y nos quemamos El manejar El estar leyendo Acerca de este tema Te expone A hacer invocaciones A que les hables Sin pensar Y luego te llegan Tú no te los imaginas Y de pronto Empiezan a pasarte Cosas en tu entorno Léase Con tu familia Ya sea Si vives solo O realmente Con tus hermanos Tu papá Tu mamá O sea Les lleguen a pasar cosas Y el problema Es que pues Son seres De una maldad Profunda Grande Que Se supone Están condenados Eternamente Y pues El que te asuste Es el que te pase Algo a ti Pues para ellos Es realmente Algo banal Algo que Ni les importa Ese es el Enorme Y gran problema Del estar metiéndote En estos temas De la demonología Vuelvo Suena Atrayente Es como cuando Se habla acerca De los exorcismos Y la pregunta Es ¿Se han hecho exorcismos? ¿Quién los puede hacer? ¿Quién los hace? Aquí en Aguascalientes Se han hecho ¿Cuántos? Primero Para Para ser sincero De 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 todos los casos Que dice la gente Que están Teniendo problemas Con Con entidades De De allá abajo De muy bajo Nivel astral De todos los casos Les aseguramos Que Ni la Ni siquiera La mitad Ni la cuarta parte Son Problemas O son cuestiones De posesión espiritual La gran mayoría Son Ilusiones De las personas De Creencias Imaginación Que en realidad Pues son Problemas físicos Algunos mentales Pero no tienen Nada que ver Con el mundo espiritual Pocos 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 Son los casos Que de veras Si tienen Este tipo De embates Y son Dolorosos Son lastimosos Son Hirientes Son Para la familia Avergonzantes Como lo quieras ver Flavio Si tienen curiosidad Está el libro Del padre Fortea Y creo que Con Eso es suficiente Para no buscar Más del tema De hecho No recuerdo Si Si alguna vez Yo lo Lo comenté Que me lo hicieron Llegar Mira Aquí me están Mandando La La imagen En tratado De monología Y manual De exorcistas Del padre José Antonio Fortea Palabras Fuertes No olvidemos Que ya Alguna ocasión Recibimos El comentario De una persona Que se puso A leer libros De exorcismos Sin saber Así como El burro Que le lloró Que tocó La flauta Sin saber Siquiera Lo que estaba Haciendo Invocó Y después Caramba Ya Ya le andaba Ya tenía Problemas Como lo dije Con la familia Bueno No él Con la familia Sino La entidad Con Con toda la familia Les azotaba Puertas Les abría Las llaves De toda la casa Una casa De De tres pisos Y todos Los Todas las llaves De toda la casa Regaderas Llave de fregadero Llave de lavabo Todo se abría Al mismo tiempo Cuando estaba Nada más La mamá La hermana Y la persona El amigo Que lo comparte Y les abrían Les Hombre Les pasaban Cada cosa Y todo Por la inocencia De este muchacho Pero bueno Llegamos Al tiempo En el cual Yo les tengo Que pedir Que me acompañen Diciendo Señor Creador De todo Cuanto Existe Te pido Que le envíes Luz Y protección A mi hermano Y por favor Mencionan el nombre De la o de las personas Que consideran Lo requiere En esta noche Les agradezco Si me ayudan En esta petición De luz Por Olga Mojarro Barbosa Mario Valadez Rangel Carolina Valadez Mojarro Milton René Ábalos Martínez Luca Mateo Ábalos Delira Patricia Del Rosario Martínez Mendoza Mi mamá Isidra Luévano Gerardo Israel Francisco Javier Sánchez Hernández La familia Hernández Luévano García Hernández También Por la señora Eleazar Campos Leos Salvador El señor El señor Eleazar Campos Leos Salvador Campos Leos La señora Ahora sí Guillermina Lorenzana Angélica Vargas María Juana Gallo María Guadalupe Sánchez Vera Familia Mendoza Torres Alberto Valderas Padilla Yolanda Valderas Luca Mateo Ábalos Delira La familia Pérez Silva La familia Gómez Hernández Juan Montantes Guerrero La familia Montantes Alonso La familia Castañeda Silva Silva Mejía Socorro Rosa Gutiérrez Sánchez Leobardo Solís María Del Socorro Franco Rangel El señor Elías Vargas Tapia Andrés Romo García El señor Alfonso Parga Rosales Carlos Mendoza Andrade Marisela Andrade Galvez María Del Refugio Collazo Hernández Laura Ortiz Collazo La señora María 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 Isabel Pérez De Sánchez Julio Alberto De la Cruz Robledo Evelyn Monreal González Angélica María Gutiérrez Segovia José Miguel Luébano Castañeda Alejandro Rodríguez Gómez Y por el aniversario luctuoso De Alfredo Arenas Dueñas Y por todas las peticiones Que tengo anotadas Bajo mi mano izquierda Te pido Que alumbre su camino Que retires al mal Al enemigo Que se esconde Tras las sombras Y con tu luz Y con tu fuerza Pensamos al mismo maligno Que ha dañado mi alma Mi cuerpo O mi espíritu El horror de la noche De esta noche Les agradezco enormemente El favor de su atención Los invito a la próxima Y sin temor a equivocarme Les digo mañana Sin lugar a dudas Será otro día Nuestra vida es efímera Y el tiempo Es solo un razonamiento Humano Que busca definir Un simple concepto Para los que han partido Todo se vuelve El horror de la noche Te esperamos En la próxima La próxima